Y ahora está llegando la Unión Deportiva Levanta al Estadio de la Victoria. El conjunto de Paco López está llegando con gritos de ruedas aficionados. Le están esperando las fuerzas de orden público. Ahí va el conjunto delantivista. Está haciendo el giro, el autobús para entrar a la zona de acceso reservado al Estadio de la Victoria. Se para el autobús, la publicidad de las firmas del conjunto levantinista. Ahí está el Levante. Están bajando. Van a bajar los jugadores uno a uno. Y ahí están esperando. No se sabe si van a bajar uno. Están bajando integrantes del cuadro técnico. Ahí va los jugadores del conjunto levantinista. Se han bajado del autobús. Después de las maniobras están entrando ya a la Estadio de la Victoria. Ahí va los directivos. Está Kiko Catalán, el presidente que ha bajado ahora mismo del autobús para este segundo partido de liga. Que se va a disputar a las 16 horas en el Estadio de la Victoria. Aplausos, pitos. Ahí está Paco López, el entrador del conjunto levantinista. Saludando a aficionados del conjunto grana. El partido en la cuenta atrás. A las 4 en la victoria. Real Jaén levante el juego. Una plaza para los 16 sábados de final de la Copa del Rey. Donde el Real Jaén, si llegara a clasificarse, quedaría emparejado con un equipo de la Liga de Campeones. Bien el Real Madrid, bien el FC Barcelona, el Valencia o el Atlético de Madrid. Jornada de Fiesta en la victoria. Lo está llevando en sus plataformas digitales del diario Jaén. Ahí están los integrantes del cuadro técnico que están descargando las maletas, las camisetas, la bebida isotónica del autobús. El Levante, que se planta en esta segunda eliminatoria, después de haber goleado al Melilla Club Deportivo, también del grupo 9 de tercera división, por un contumente 0-5. Ahí Borja Mayoral, el jugador tenido por el Real Madrid. Ahí van jugadores también. Jugadores siguen bajando del autobús para llegar al estadio de victoria, para afrontar el túnel del escuario. Se han extremado las medidas de seguridad, Policía Nacional, integrantes de la Agencia de Seguridad que trabaja para el conjunto. Quien es, siguen futbolistas viajando. Ahí es la última, las últimas instrucciones, saludando a los jugadores. Ahí está Roger, ahí está Morales, ahí está el Levante en la victoria. Ya están los dos equipos en el campo, solo queda salida a calentar y que a las cuatro rueda el balón con el canario Hernández Hernández Internacional. Dirigió el último Barcelona-Real Madrid de Liga como responsable del trío arbitral.